hola hola amigos estoy un poco enfermo espero que me puedan entender por acá tenemos ya los 15 pollitos que han pasado al otro lado y los pollitos los 10 pollitos ya salieron del cuarto prefabricado porque ya cumplieron su cuarta semana de vida hoy quiero comentarles un poco quiero comentarles que ya los pollitos van a pasar a este espacio donde anteriormente estaban los 15 pollitos que ahora ya están en este espacio así que amigos para eso ya tenemos un nuevo comedero este comedero es un poco antiguo porque se nota no está un poco despintado y todo eso lo importante es que hace la función de comedero entonces antes de soltar a los pollitos ya traje todos los pollitos vamos a agarrar su comida y darle vamos a llenarle un poquito por acá igual la que estamos de paso entonces vamos a soltar a los pollitos van a ver que los pollitos hoy día los pavipollos amigos la verdad es increíble en su primera semana de vida están gigantes bonitos y hermosos vamos a ir soltando a todos los pavipollos ya ustedes se darán cuenta por qué son pavipollos ahorita de paso vamos a hacer una comparación con los pollitos que están al costado ya tenemos aquí cuatro pavipollos ahora vamos a ir soltando a los demás pavipollos que están en esta cajita como están observando ahí y ahora sí podemos observar podemos visualizar que ya los pollitos están ahí más tranquilos más sanos y más bonitos miren algo que me llama la atención es que todos son de color amarillo por más que son cariocas como estos de acá son amarillos y ahora sí amigos ahora sí como ustedes aquí están observando vamos a levantar el comedero un rato miren a los pavipollos ahí ya están más tranquilos ya están más bonitos y la verdad increíble no increíble como los pavipollos pues se desarrollan rápido su primera semana miren mira un pollito criollo de tres semanas de vida la verdad es muy bonito ya estos pollitos que ustedes están viendo en una semana más también ya van a salir del cuarto prefabricado y acá van a ir llegando nuevos pollitos no porque recuerden que los pollitos cuando estaban más pequeños pues los traje acá y miren actualmente como este pollito ya ha emplumado casi al 100% y así amigos cuando este pollito ya cuando este poquito ya empleó un poquito más que va a ser una semana más ya saldrá acá porque la intención es acá traer a los pollitos en el plumados como los pavipollos y al verbo el transcurso de las semanas van emplumando acá y salgan de este cuarto prefabricado al igual que este pollo criollo me gusta mucho este pollo criollo es bien guapo es el único carioca que ha salido de todos sus hermanitos no la verdad muy lindo entonces hay que evitar que el poquito aprenda a venir a este lado y para eso lo voy a levantar esto ya esto lo vamos a levantar un poquito más ahorita lo voy a acomodar con las dos manos para que los pollitos de acá no salten acá porque los de acá son un poco más tiernos y podrían aplastarlo pero van a ver amigos que estos pollitos los pavipollos que han subido van a ver amigos que los pavipollos que han subido le van a ganar salida del mercado a los pollos que están acá y a los 10 pollitos que ya salieron que están al otro lado no que ya salieron a un lugar más abierto y más libre así que amigos como les dije esta es una raza increíble aunque es un poco más de ahorita ya podemos observar la felicidad de los pollitos estaban viviendo en una cajita abajo se recuerdan pero estos pollitos como se desarrollan más rápido que los criollos ya me los traje acá así que yo los veo contento yo los veo cómodos y vamos a ponerle su comedero ahí está entonces como ustedes están viendo y ahí está con su agua su comedero abajo en la primera semana los cría abajito en la casa en el primer piso y pues amigos ya en esta segunda semana que entran que van ya proceso de la segunda semana que han empezado a orinar el piso y empezado a ensuciar no entonces eso como que ya cuando los pollitos hacen eso es porque ya están listos para que ven acá obviamente que los pollitos no van a dormir acá van a dormir en cajitas al igual que los pollitos criollos que a pesar de que tienen tres semanas de vida se les sigue haciendo dormir en cajas grandes así que ya saben me siento muy contento muy feliz por cómo va avanzando mi emprendimiento por cómo va avanzando mi proyecto no y contarles que ya en el transcurso de esta semana en el transcurso de esta semana que les decía no voy a comprar nuevos pollitos así que amigos la verdad estoy muy emocionado muy feliz porque vamos aumentando los pollitos pues es que también estamos vendiendo las gallinas del campo yo creo que todos conocen no teníamos 30 y tantos gallinas en el campo y ya hemos disminuido casi 7 gallinas las cuales vendiendo 7 gallinas pues he comprado estos pollitos que ustedes están viendo y también voy a comprar más pollitos que ya se dan esta semana esperemos que el fin de semana se dé y compraremos pues pollitos criollos que a eso es lo que más me dedico no sería 25 no 20 pollos criollos no voy a comprar así que amigos para eso ya también van esos pollos ya más adelante van a ir dejando libre para los nuevos pollitos así que amigos esto sería su nuevo lugar de los pollitos hasta que cumplan su primer mes todavía les queda tres semanas para que puedan vivir acá no es algo que me gusta o bueno que es llamativo aunque parezcan pollos criollos no son pollos criollos algo que le distingue nada más fíjense es en el color de los pollitos el color negro plomo negro al cien por ciento amarillo y todos de acá son amarillos y van a ver que cuando ellos crecen cuando ellos están un poco más grande los pollos algo que les caracteriza es que todos son de color uniforme amigos todos van a ser como si estarían este yendo al colegio o por lo menos en los colegios donde se lleva uniforme que viene a ser de un mismo color ya así se va a aparecer estos pollitos cuando son más grandes cuando terminan de emplumar ahorita recién pues están con semi plumas y se ve algunos pollitos están avanzando más al plumaje otros están quedando un poco más calatos pero todo eso va a terminar de emplumarse al transcurso de lo que va pasando el tiempo mira comentarles que hoy día está bonito el clima eso también ayuda bastante está haciendo calor se puede notar la sombra de la ropa tendida y por los pollitos que ya estaban acá también están al otro lado no así que amigos todos ganamos hoy día porque ya están muy bonitos los pollitos y pues siendo así amigos siendo así ya mi persona estaría terminando y dando por finalizado este vídeo que les pareció el lugar de los pollitos de verdad muy bonito aunque está bien desinfectado no que es la clave para que los pollitos a los pollitos no les desagarre las enfermedades no olviden suscribirse chau chau